Hola como estan mis astronautas, el dia de hoy les traigo un nuevo video para el canal y el dia de hoy te traigo cosas que hacen mal en Craftman y que debes de saber ya pero antes de comenzar el video te quiero pedir una meta de 80 likes para un proximo video asi que bueno, dicho todo, comencemos con el video primera cosa que haces mal en Craftman, lo mas seguro es que al momento que escondas un cuarto con pasadillo secreto es que utilices carteles y eso esta mal ya que simplemente no estoy apretando el boton de saltar y solito ya me esta metiendo ahi, ahi como que salta automaticamente por el salto automatico asi que en vez de usar carteles o puerta, cualquiera de estas dos debes de empezar a usar trampillas de la siguiente manera una aqui y otra aca y ahora ponemos un cuadro para que se tape todo y anularemos el salto automatico y ahora el tendra que buscar y al primer intento lo mas seguro es que se rinda y asi tendras a tus diamantes bien asegurados segunda cosa que haces mal es que no camines hacia arriba o hacia abajo porque te puede llegar a pasar esto eso si que es otra onda mas bien te puede llegar a pasar esto o esto si eres un jugador que en su mundo le gusta mucho construir lo mas probable es que te hayas tenido que construir con lana y obviamente te va a quedar un poco feo si le haces de lana de diferentes colores asi que tu procedes a meterte a tu mesa de crafteo y hacer lana roja asi que o de cualquier otro color la tiñes, la tiñes, la tiñes gastas mucho tinte y ahora despues de eso vas a empezar a colocar tu lana colocas una asi y de diferentes y lo mas probable es que si te quede muy bonito pero lo malo es que estas desperdiciando materiales la solución aqui es simplemente hacer una granja aqui super basica muy basica colocas varias ovejas en este caso yo la hice de una y simplemente tendras una lana de colores infinita asi es porque les vuelve a crecer obviamente yo hice de una pero todas de muchas y de diferentes colores si es que eres alguien que le gusta mucho construir en vez de desperdiciar tanto tinte haciendolo manualmente cuarta cosa que haces mal y es que cuando vayas al nether a explorar y tu mismo sabes que vas a recorrer muchisimas distancias el nether es muy sencillo en kraftman y todo se parece todo el nether es igual no hay biomas como en la 1.16 y pues lo mas probable es que te pierdas rapidisimo asi que simplemente lleva 10 de obsidiana como minimo y un mechero por si cualquier cosa no estoy diciendo que cada vez que vayas a regresar uses la obsidiana pero si es que de verdad te pierdes siempre lleva obsidiana y un mechero y esa es regla de oro quinta cosa que haces mal lo mas probable es que cuando encuentres una piramide bajes algo asi super lento minando y luego rompas este de aqui y que si eres un jugador mas experimentado puedes hacer esto esta cosa que haces mal es que no haces lo siguiente te vas aca ajustes opciones luego te vas a vista de persona y te vas a en medio que seria tercera persona y ahora colocas un barco a borda y ahora bajas lentamente bajas lentamente bajas lentamente hasta llegar a un punto mas o menos por ahi ahora tomas la pocion de visión nocturna y encontraras tu base secreta perdida asi que esto es bastante util ahi la podemos alcanzar a ver observen ahi la podemos alcanzar a ver tantito no por mucho o viceversa que tu estes buscando la base secreta de tu amigo y asi la encontraras super facil la cosa que haces mal es romper los spawners de cualquier modo pero es que los rompes lo mas seguro es que apenas vienes empezando cuando lo encuentres y pues la verdad es que quieras romper todo porque te esten ganando porque casi no tienes equipamiento pues no lo rompas por favor te lo pido no cometas ese error y simplemente colocan torchas asi como sea no es necesario que apuntes y simplemente ya no van a aparecer mas arañas o cualquier mob y ya tendras todo el loot que estas tiene y ademas cuando mas adelante estes mas equipado podras hacer una granja de experiencia super util y facil con este spawner asi que pasemos al siguiente tabaco sacas es mal en craftman y es que a veces necesitas cultivos pero ya necesitas comida pero casi no tienes cultivos y necesitas ya ir a la mina o expedición pues aqui te tengo un truco y es que cuando rompemos o cultivamos las papas una hilera de estas nos da 13 papas en total pero y es que si las tiramos y rompemos estas de aca pero con un pico con fortuna 3 nos daremos cuenta que nos dará muchísimas mas papas de verdad estas 19 papas en vez de 13 te van a ayudar bastante ya que a veces una sola comida hace la diferencia asi que este truco te va a hacer agarrar bastante comida aqui nos falto una pero supongamos que nos iba a dar dos asi que iban a ser 14 o 15 asi que este truco funciona de maravilla la proxima vez que vayas al nether prueba con hacer esto con el bloque de slime andas valiendo la siguiente cosa que haces mal es que cuando un creeper te va a explotar lo mas seguro es que huyes o te quedas parado bueno eso no lo hace nadie pero el caso es que si colocas un bloque justo antes de la explosión anularas casi todo el daño que este haga aqui va la comparativa unos corazones de vida extra que te hace este truco te puede llegar a salvar la vida asi que bueno mis astrautas eso ha sido todo por hoy recuerda dejar el botón de like y de suscripción para un próximo video asi que bueno dicho todo terminamos con el video chao now here comes the music boom 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 i'ma shoot you right down boom 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 i'ma shoot you right down boom 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 boom